¡Buenos días, Emily! ¡Hola, mamá! ¿No vas a desayunar? Lo siento es que tengo que hacer algunas cosas importantes. ¿Como cuáles? Miren esto, chicas. Ayer a la noche hubieron desastres en las calles de la ciudad tras una persecución que hizo la policía para atrapar a dos autos. Oye, ¿pero qué te pasa? El control tenía virus. ¿Cómo va a tener virus el control remoto? ¿Qué te pasa, hija? Me tengo que ir. En un rato nos vemos. ¿Entonces ustedes causaron ese desastre en la ciudad? Desafortunadamente sí. Genial. No es genial, por suerte ninguna cámara nos captó a nosotros dos. ¡Alcalde! ¿Qué estás haciendo? He sacado a esta hermosura para detener aquel auto eléctrico que anda en la ciudad. Creí que ese taladro era ilegal usarlo en las calles. Lo sé, pero como mi padre me dio la responsabilidad de cuidar la ciudad, tengo el derecho de usar este vehículo para destruir aquel auto eléctrico. ¿Cómo siempre haces cagadas? Como sea, si ven a ese auto me avisan. ¿Y qué hace ese taladro? En realidad lo que hace es destruir los autos eléctricos de una. Y también puede matar a la persona que está adentro. Estás muerta, amiga. ¿Estás segura en ir a esa universidad con ese auto? No lo veo muy fiable. Descuiden, chicos. Les juro que no va a pasar nada. Si hay un problema. He visto que el alcalde está usando el taladro. Si el alcalde usa esa cosa para destruir tu auto es muy probable que termines muriendo al instante. Y aparte, el auto tiene otros problemas con la velocidad. Salir ahora en estas condiciones puede condenarte a la muerte. Y más aún si exageras con la velocidad. No me importa trataré de esconder el auto en el lugar donde lo encontré. Solo dame las llaves. Me recuerda mucho a lo que me dijo mi abuelo sobre el corredor que murió en la carrera de las 24 horas. Ese corredor es idéntico a ti. Se arriesgan mucho a la muerte. ¿De qué estás hablando? Eso ya no importa. Ahora bien, dame las 400 gemas. El otro control remoto está descompuesto. Descuida, cariño. Logre conectar el televisor con el celular. Adictivos. Un auto eléctrico acaba de destruir varias zonas de la ciudad. Espera, ese no es el auto de tu padre. Fortunadamente el alcalde Brian Sera estará usando el taladro para destruir aquel auto eléctrico que está suelto por la ciudad. Brian no me hizo caso con lo que le dije. Cariño. Lo sabía. Cuando atrate a Emily estará castigada para siempre. No hay nadie, ¿verdad? Por suerte no. Yo te acompaño, Emily. No, Jonathan. Tengo que hacer esto sola. Aunque, te agradezco mucho por la persecución de ayer. Si no fuera por ti hubiera muerto. No hay de qué. Miren lo que me compré. Alec, ¿por qué compraste eso? Este sujeto vende autos eléctricos a un buen precio. ¿No que solo tenías el auto de tu abuelo? Sí, pero hice uno a mano, y me alegra mucho que este chaval lo comprara. Lastima que no lo vas a poder usarlo en la calle Alec. Me da igual. Bien, aquí vamos. Estoy a pocas calles de llegar al almacén. ¡Ay no! Emily, ¿qué estás haciendo? Te dije que no te acercaras a ese auto. Ya te tengo en la mira. Lo siento mamá. No te escaparás de mí. Por favor espero que me ayudes. Lo logré. ¿Creíste que tus ondas funcionarían conmigo? Esta belleza es indestructible. Pero tu auto no lo es. No puede ser. Tu auto no es tan rápido como el mío. Tengo que ir más rápido. Por favor sé que puedes ir más rápido. Despídate de tu auto. No Brian, no lo hagas. Vamos sé que tú puedes. ¿Pero qué? Terminemos con esto. ¿Pero qué? ¿Emily? Hijita, ¿estás bien? Emilia Mara, estás bajo arresto por destruir varias zonas de la ciudad y por manejar un auto prohibido. Gracias por no tomar cargos. No hay de qué. ¿Qué pasará con el auto? El auto será confiscado y será desmantelado por completo. Mañana ese auto será borrado de la existencia. Y por cierto, Milly, después del desastre que hiciste ayer con la policía, el municipio no quiere darte el permiso para salir de la ciudad. Por favor, alcalde, no pueden hacerme esto. Lo siento mucho. No. No es deacia. Todo esto significa. No.